Música En representación del señor jefe de toda la plana, en su aniversario, en nuestro aniversario, porque uno lo toma al cuerpo de policía motorizada como de uno, queremos expresarles el agradecimiento de toda la institución por el trabajo que hacen día a día. Ustedes son la continuación, como hablábamos recién con su jefe, del cuerpo de policía de tránsito, todavía uno lo lleva en el corazón, en la mente. Las palabras no nos van a cambiar la identidad ni la pertenencia de los que supieron hacer nuestros antepasados, hoy ustedes, y dejar bien sentado lo que es la policía motorizada de la Policía Federal Argentina para nuestro futuro. La Policía Federal Argentina, hoy por hoy, estamos cumplimentando, junto con otras tres fuerzas federales, algo muy importante para el Estado, que es la presencia de las fuerzas federales en un montón de lugares donde el Estado nos necesita. Y entre esas fuerzas, sí, está el cuerpo de policía motorizada. Así que, nuevamente, a las mujeres y hombres que integran hoy nuestro cuerpo de policía motorizada, que tengan un muy feliz aniversario. La Policía Federal Argentina